que quieren ser contrapeso del gobierno federal pero tal parece que aquí los intereses ganan más. Así es pues estaremos muy pendiente Luis sobre todo de cómo se esté llevando a cabo este proceso. Te agradecemos mucho tu apoyo. Aquí estaremos al pendiente Marta. Buenos días. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Y desde Nuevo Laredo nos vamos ahora a Tampico donde se encuentra ya un gran amigo, un gran amigo virtual. Este Ray Pérez Ponce bienvenido a en un dos por tres Tamaulipas. Muchas gracias Marta Olivia un gusto estar participando en estos esfuerzos de información tan grande que llevan ustedes. Ray cómo se está llevando a cabo allá la jornada electoral. Pues no hay que olvidar que acá en el sur de Tamaulipas somos una zona conurbada. Tamaulipicamente hablando por Tampico, Ciudad Madero y Altamira. Agreguemos amigos que tenemos colindancia con el norte de Veracruz, la parte del norte, norte de Veracruz. El norte de Veracruz no es solamente Tuxpan y Poza Rica y ahí termina Veracruz. Tenemos Naranjos, Osuluama, Tampico Alto, Pueblo Viejo, Pánuco. Va con retraso la apertura Marta Olivia. Esa es la nota. En los tres municipios Tampico, Madero y Altamira se reportaron muchos retrasos. Y la votación que empezó por un promedio de a partir de las nueve, nueve, quince de la mañana, por lo general, la votación va lenta. Va con un flujo muy lento, quejas de los propios funcionarios de casilla por las medidas sanitarias y los protocolos que está personal del Yetam cuidando en cada casilla se aplica. La aplicación de la tinta indeleble en tu pulgar, que no te pueden tocar la mano para ser firmes, entonces están con la bolita. Ahí batallando, a veces se talla, a veces no. Tienen que hacer presión y no pueden tener contacto el funcionario de casilla para sostenerla. Y yo creo que en lugar del lápiz, debió haber habido un cojín para que fuera más rápido ese proceso. Para pasar los comentarios. Desde luego. Podemos platicar, nos están saludando desde el Mante y nos están pasando otro. Dice, ¿dónde dejaste a mi amigo Oscar Díaz? Oscar Díaz se reincorpora un poco más tarde, porque nos rolamos, yo me me tocó cubrir acá este el inicio a las siete de la mañana, entonces en unos momentos más él va a estar. Nos dicen de Matamoros, Rubén de la Cruz, buenos días, Marta, en el CBT 135, el INE empezó a las diez de la mañana y así está pasando en todo Matamoros. Hay una queja aquí que nos están dando Marco Sack, Gerardo Galván, secretario general del sindicato de maestros de la UAT del Suta UAT. Está de funcionario de casilla. Ojo, es encargado de recibir la credencial y mencionar el nombre del votante en la sección 1648, casilla instalada en Conagua, Ciudad Victoria, allá por el libramiento. Ray, mira qué millonarios son allá los del PAN, ¿eh? Cinco mil por voto ofrecen en la pesca. ¿Qué tal? Apenas para irse a vacacionar el fin de semana con cinco mil pesotes. Pero además, si son bien, este, bien honestos, ¿cómo le hacen? ¿Con qué dinero estarán, este, ellos financiándose? Hay un par de videos que nos están mandando, uno, este, no lo he visto, pero confío totalmente en la fuente que me lo está mandando, desde Nuevo Laredo. A ver, vamos a ver de qué se trata. ¿De parte de quién? Del gobierno municipal. Mira nada más. No, mira. Ahí está. Ahora, Marco Lidia, perdón que si interrumpa, falta que venga las versiones oficiales tan fantasiosas. Todos tenemos, todos tenemos derecho a aportar un poco de efectivo en nuestras bolsas, no los cincuenta mil pesos que trae la persona esta, más o menos, vea, ojo de buen cubero. Ajá, ajá. Este, es como, o sea, todos tenemos derecho a traer esto. Vamos a ver, a ver, déjame ver qué dicen acá. Hay que denunciar, hay que acercarse a los representantes de partidos y también exigirles, ¿eh? Porque todos ellos viven de nosotros, ¿eh? Nosotros literalmente somos sus patrones y nos tienen que dar cuentas. Es algo que se nos olvida, Marta Lidia, es tan sencillo. El poder lo tenemos nosotros en nuestro voto. Los funcionarios de gobierno son nuestros empleados, son nuestros representantes, las autoridades electorales igual. Yo creo que este es un momento en la historia en el que tenemos que asumir nosotros nuestro papel, nuestro derecho y también nuestras obligaciones, porque estamos, el año pasado nos dio muchísimas lecciones. Una de ellas fue el valor de la historia, fue que lo estamos escribiendo día a día y este año no es la excepción. Todavía no salimos de la pandemia y en este país yo creo que este es un momento histórico en el que los ciudadanos, por el bien de nuestro presente y del presente que van a tener las generaciones que vienen detrás de nosotros, tenemos que asumir ya el control. Tenemos que hacer valer las leyes, tenemos que hacer valer el equilibrio que debe de haber entre los poderes y la cámara para que esto funcione.